¡Claro, sí! ¡Oye, no me pierdas! ¡Oye, fielas! Ahora, lucha, mientras calmen Dos, tres, cuatro, siete ¡Claro, y! ¡Claro, y! ¡Boo! Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Claro, y! ¡Dala, dala, dala, y y! ¡Papapu! ¡Papapu! ¡Mie esta aquí! ¡Y! Pe, y, pa, y... ¡Venga, bailar!